El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca se acogió a la Convocatoria Nacional de FECODE de realizar un paro de 24 horas en el municipio. A las 3 de la tarde se realizará el plantón en la Plaza Cívica Boyacá. Los docentes de Tuluá y representantes de estos gremios en la ciudad se encuentran unidos y concentrados en la Plaza Cívica Boyacá desde tempranas horas de la mañana. Bueno, esta es una convocatoria que se hace a nivel nacional por parte de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, en la asocia de las centrales obreras, en el cual se le está haciendo un reclamo al gobierno nacional por el incumplimiento en unos acuerdos del año 2017 y otras situaciones que están ya afectando al país, como es el caso del incremento del IVA, esa reforma tributaria que se le ha cambiado el nombre, pero que de todas maneras son situaciones lesivas para el pueblo colombiano y también el apoyo que hay que darle a los estudiantes de la educación superior, el cual también tiene unas problemáticas muy serias que no son de ahora, son de muchos años, pero que no se han podido solucionar y que es necesario que el gobierno mire que un pueblo educado tendrá mejores expectativas de desarrollo en todos los aspectos. La comunidad docente se acogió al paro de 24 horas para presionar al gobierno nacional sobre varios aspectos relacionados con la educación y otros temas que afectan al bolsillo de la ciudadanía. Bueno, esta jornada que se convocó para hoy, 28 de noviembre, es un paro de 24 horas con toma de capitales, hay marchas en este momento que se han desarrollado en Bogotá, en Cali, en todas las capitales de Colombia, y específicamente acá en Tuluá se tendrá un plantón a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Cívica Boyacá, donde se van a concentrar maestros y diferentes organizaciones sindicales que están en esta problemática. Esas son las tareas que tenemos para hoy y esperamos que el gobierno nacional escuche estos clamores y haya soluciones a estas problemáticas. A las 3 de la tarde se realizará un plantón en la Plaza Cívica para sumar la voz de protesta que ya se adelantan a través de marchas en diferentes capitales del país.